Si estás aprendiendo español, una de las mejores cosas que puedes hacer es ver videos en español con subtítulos en español. No pierdas el tiempo viendo videos en español sin subtítulos o con subtítulos en inglés. Míralos con subtítulos en español. En YouTube puedes encontrar videos en español sobre cualquier tema que te interese. El problema es que la mayoría de los videos en YouTube no tiene subtítulos creados manualmente, sino solo subtítulos automáticos. Que contienen errores. Así que, ¿cómo puedes encontrar videos con subtítulos manuales? O mejor todavía, ¿cómo puedes encontrar canales enteros en español con subtítulos manuales? Vamos a YouTube. Primero, vamos a hacer unos ajustes. Ingresa con tu cuenta en YouTube y haz clic aquí a la derecha en tu imagen de perfil. Haz clic en Settings. Y luego anda a la sección que dice Playback and Performance. En la sección que dice Subtitles and Closed Captions, asegúrate de que la casilla Always Show Captions esté marcada. De esta forma, si un video tiene subtítulos creados manualmente, estos subtítulos se mostrarán automáticamente. La casilla Include Auto Generated Subtitles debe estar desmarcada porque no nos interesan los subtítulos generados automáticamente. Solo nos interesan los subtítulos creados manualmente. El siguiente paso es pensar en algún tema que te interese. Por ejemplo, historia, música, viajes, cocina, comida, deportes, mascotas, etc. Si no conoces el término en español para el tema que te interesa, búscalo en un diccionario o usa Google Translate. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra hotel. Vamos a buscar la palabra hotel. Bien, como vemos aquí, los resultados que tenemos son en inglés. Y esto es algo que te va a pasar si estás en Estados Unidos. Para tener resultados en español, anda y haz clic otra vez aquí en tu imagen de perfil de YouTube. Y cambia el idioma. El idioma ahorita está en English. Vamos a cambiarlo a Español Latinoamérica. Y como puedes ver, ahora ya tenemos algunos resultados en español. Otro factor que influye en los resultados que tú ves en YouTube es tu dirección IP. O sea, la dirección de tu computadora en Internet. Si tienes un VPN, yo tengo, por ejemplo, Windscribe, puedes conectarte a un servidor de América Latina. De hecho, en este momento estoy conectado a un servidor de Nueva York para simular lo que tú vas a ver desde los Estados Unidos. Pero ahora voy a conectarme a un servidor de Windscribe que se llama Cui. Es un servidor en Quito, Ecuador. Ok, ya estamos conectados al servidor Cui, que es un servidor en Quito, Ecuador. Y como puedes ver, ahora tenemos más resultados en español. Porque ahora YouTube piensa que estás en Ecuador. Pero a nosotros solamente nos interesan los videos que tienen subtítulos manuales. Así que vamos aquí, donde dice Filtros. Y en la sección Características vamos a activar el filtro Subtítulos. Bien, ahora tenemos resultados para la palabra Hotel. Y todos estos resultados tienen subtítulos. Ahora, no todos los resultados son videos en español con subtítulos en español. Por ejemplo, este primer resultado de Claire Rosencrantz. Es una cantante gringa, una canción en inglés. Así que a nosotros no nos interesa este resultado. Veamos qué más encontramos por aquí. La paradoja del Hotel Infinito. Este video parece interesante. Vamos a verlo. Al del número siguiente. Así la persona que estaba en el cuarto uno se pasa. Ok, este video tiene subtítulos bastante exactos en español. Así que este es, una vez más, el tipo de video que a ti te interesa como estudiante de español. Ahora que ya sabes cómo encontrar videos individuales en español con subtítulos en español, vamos a buscar canales enteros que regularmente publican videos en español con subtítulos en español. Así no tendrás que pasar por todo este proceso de búsqueda cada vez que quieras ver algo en español, sino que solamente tendrás que revisar qué hay de nuevo en los canales que te gustan. Es como la diferencia entre encontrar una sola pepita de oro y encontrar una mina entera de oro. Los canales de YouTube que regularmente publican videos en español con subtítulos en español son una mina de oro para los estudiantes de español. Así que vamos a buscarlos. Vamos a hacer clic en el ícono del canal. Vamos a hacer clic en la pestaña de videos para verificar. Y efectivamente, este canal tiene muchos, muchos videos con subtítulos. La mayoría, la inmensa mayoría de los videos de este canal tiene subtítulos. Vamos a hacer clic en algunos para verificar si son en español con subtítulos en español. Por ejemplo, este sobre los NFT. No es un NFT. El NFT es una unidad de datos. Ok, en español con subtítulos en español y son subtítulos muy buenos. Vamos a ver otro. Este video sobre años nuevos durante todo el año. Pero desde el siglo XVI, la mayor parte inician desde el primero de enero. Ok, también es un video en español con subtítulos muy buenos en español. Vamos a suscribirnos a este canal. Vamos ahora a probar con otro término de búsqueda. Por ejemplo, digamos que te interesan los viajes y quieres encontrar vuelos baratos. Vamos a buscar vuelos baratos. Vuelos baratos. Y recuerda, anda a filtros y activa subtítulos. Vamos a ver solamente videos con subtítulos. Vamos a ver este canal. Se llama Misias, pero viajeras. Parece interesante. Vamos a darle clic. Hola, amigos. Yo soy Fátima y yo soy Daniela. Y como puedes ver, este video está en español, pero lamentablemente no tiene subtítulos manuales en español. Solamente subtítulos manuales en inglés. Así que este tipo de contenido, aunque sea muy bueno, no nos interesa para aprender español. Tienes que ser muy selectivo. Este proceso que acabas de ver es como yo busco canales en español para recomendar a mis estudiantes. Estoy coleccionando los mejores canales con subtítulos en español que encuentro en una hoja de cálculo en Google Docs. Esta lista es pública y cualquiera puede verla. Visita SpanishInput.com slash YouTube para visitar esta lista. Y aquí está la lista. Como puedes ver, tiene varias columnas. La primera columna es el nombre del canal. La segunda columna es la categoría. Tenemos categorías como películas, educación, comida, viajes, etc. En otra columna está el dialecto del canal. Hay canales de España, canales de México, canales de Colombia, de Argentina, etc. También hay una columna sobre la cantidad de los subtítulos. En general he incluido en esta lista solo canales que tienen por lo menos la mitad de sus subtítulos creados manualmente y en español. Hay, como puedes ver, algunos canales que tienen subtítulos en casi todos los videos. Por ejemplo, Eden de Viaje tiene subtítulos creados manualmente en casi todos los videos. Y este canal, Eugenio Monesma Documentales, tiene subtítulos manuales en todos los videos nuevos. La siguiente columna es la calidad de los subtítulos. La mayoría, como puedes ver, tiene calidad muy buena, pero, por ejemplo, el canal El Goodsy omite detalles. A veces es más como una paráfrasis, es como un resumen lo que está en los subtítulos. El canal Homemade en casa tiene algunas faltas de ortografía menores en los subtítulos. No tiene buena puntuación, de hecho, tiene cero puntuación. El canal Ibai es un streamer de España. Los subtítulos son súper buenos, pero a veces, a veces son un poco resumidos. Quizás porque Ibai habla muy rápido. Y por último, la última columna es una pequeña descripción del canal para que puedas tener una idea del contenido del canal. Los canales que están en amarillo son mis recomendaciones personales para los estudiantes de español por lo interesante, por lo divertido del canal, por la calidad de los subtítulos, por la cantidad de los subtítulos. Y también porque simplemente me gustan. Por ejemplo, aquí está BBC News Mundo, que es la versión en español de la BBC de Londres. Es un canal que tiene documentales, tiene videos sobre ciencia, videos sobre problemas sociales de América Latina y el resto del mundo. Es muy buen periodismo, lo recomiendo muchísimo. Y los subtítulos son excelentes. El canal Curiosamente es un canal de México que tiene animaciones sobre ciencia, historia. También es un canal súper, súper recomendado. Otro canal súper recomendado es Quantum Fracture. Es un canal de España que tiene videos sobre ciencia súper bien hechos, prácticamente con calidad de televisión por cable. Por supuesto, también te recomiendo mi propio canal, Spanish Input. Todos los videos nuevos de este canal que estás viendo en este momento tienen subtítulos muy buenos en español. Y también tienen subtítulos en inglés para que puedas verificar si entendiste bien o no. Y la última recomendación que voy a mencionar es VisualPolitik, que es un canal de España. A pesar del nombre, este canal en realidad se trata más de economía, de historia y de análisis de las noticias. Es súper, súper bueno. El único problema que tiene este canal es que los subtítulos a veces son más como una paráfrasis, no son exactos. ¿Y por qué es esto? Yo creo que esto es porque los chicos de VisualPolitik primero escriben un guión, lo ponen en un teleprompter, y ellos están leyendo el guión mientras están grabando los videos. Pero a veces improvisan un poco y esas improvisaciones no están en los subtítulos. El que más improvisa de todos es Fonseca, pero él al mismo tiempo es el más animado. Es mi favorito, Fonseca. Como puedes notar, esta lista no es muy grande por ahora. Esto es sólo el comienzo. Y es que yo necesito tu ayuda para expandir esta lista. En este video te da una guía de cómo encontrar canales con subtítulos en español creados manualmente. Así que, por favor, si encuentras más canales que yo pueda agregar a esta lista, por favor, deja abajo un comentario. Así tú ayudarás a que esta lista vaya creciendo. Pero bien, ahora que has encontrado todas estas minas de oro llenas de videos con subtítulos manuales en español, ¿cómo vas a usarlos para aprender español? Bueno, lo más simple es simplemente ver los videos y cada vez que no entiendas una palabra la buscas en el diccionario. Pero si estás usando una computadora, hay una mejor opción. Language Reactor. Una extensión para Google Chrome y para cualquier navegador que funcione con Chromium diseñada para estudiantes de idiomas. En este video aprenderás a usar Language Reactor para aprender español. Y acá tienes una lista de videos en español con subtítulos exactos en español para que puedas practicar con Language Reactor. ¡Gracias por ver el video!